Así lo afirmó el vocero del colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís, Juan de Dios Ortega, quien citó las demandas que priorizarán e incluirán en el conjunto de reivindicaciones. Una demanda general como es la construcción ya del hospital de especialidades, que ya está bueno para relajes, ya está bueno para anuncios, ya está bueno para hablar que hubo problemas en la licitación, etc. Nosotros decidimos ponerle un plazo a las autoridades para que anuncien definitivamente la construcción de ese hospital. E igualmente de manera particular privilegiar la demanda del agua potable en los sectores de la Espínola y zona aledaña. También le agregamos al pliego de demanda la construcción de tres mercados para descentralizar lo que es el mercado, en la zona de Vitalbaña, en la zona del Espino, en la parte sur. Dijo además que los miembros de los diferentes grupos comunitarios y populares que pertenecen al colectivo se reunirán una vez más en la mesa del diálogo con las autoridades de esta ciudad. Y advirtió que en caso de que los posibles acuerdos sean incumplidos una vez más, llevarán a cabo un movimiento huelgario. Para exigirle a las autoridades el cumplimiento de los acuerdos que llegamos el pasado 23 de abril. Así que el colectivo además, una convocatoria que vamos a fijar en la próxima reunión de la dirección con la coordinación general del Cibao para determinar incluso una fecha para una huelga general. Dependiendo del comportamiento de las autoridades en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los trabajos en lo que llegamos a acuerdo el pasado 23 de abril. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.